Ya estamos, muy bien. Entonces ya empezamos. Ya, perdón por la tardanza, pero tuvimos un problema técnico aquí con el lanzar en vivo la transmisión por Facebook, pero ya empezamos y entonces en este momento estamos por presentar este nuevo seminario docente que se llama Algunas metodologías innovadoras en educación química. Nuestros ponentes son Rodrigo Castañeda Rivera, Luis Miguel Trejo Candelas y Rolando Bernal Pérez. Bueno, pues Rodrigo Castañeda ha trabajado los últimos años en educación en instituciones como la UNAM, el Tecno Monterrey y el Colegio Madrid. Es doctor en ciencias químicas enfocado en química inorgánica y es embajador STEM, certificado por el British Council y la compañía británica TCL Admiración. Rolando Javier Bernal Pérez, todo el mundo lo conoce aquí, pero lo voy a presentar. Es ingeniero químico con maestría en gestión de la tecnología, NAM, doctorado en sostenibilidad, tecnología y humanismo, Cátedra UNESCO en sostenibilidad UPC y es el coordinador de las asignaturas socio-humanísticas en la Facultad de Química. También, Luis Carlos Candelas, del Departamento de Física y Química, es químico con posgrado en física química y su interés es la educación científica y tecnológica en todos los niveles educativos. Bien, entonces, les pido a todos los que estamos aquí reunidos, por favor, que para tener una charla fluida cierren sus micrófonos. Si tienen algún problema de conectividad, también cierren su cámara por un momento. Y todas las preguntas que vayan teniendo, por favor, las ponen en el chat con un indicador de pregunta, que puede ser una Q o una P. En Facebook también les estoy pidiendo que nos manden sus preguntas y sin más, entonces, le comparto la pantalla a nuestros ponentes. Adelante, Luis Miguel. Gracias. ¿Está silenciado, doctor? Sí. Buenos días. Vamos a empezar con esta plática. La hemos dividido en cuatro etapas. Voy a empezar yo con un contexto sobre lo que queremos presentarles. Rodrigo, después de hablar del STEM para laboratorios, yo voy a hablar de cuestiones socioscientíficas y después hablando de hablar de casos ETS con evaluación axiológica. Bueno, entonces empezamos. Voy a poner aquí varios referentes para que trabajamos un grupo de colegas en la escuela. Uno es Manfred Maxniff, él es chileno. Tiene varias virtudes. Es economista, sobre todo. Y él lo que comenta es que problemáticas actuales tan complejas es muy complicado o posible trabajarlas de manera unidisciplinar como normalmente nos forman en la universidad. Y para eso hay que trabajar, hay que movernos de la disciplina a la interdisciplina para eventualmente llegar a la transdisciplina. Ese sería el lugar adecuado para tratarlas. Aquí les puse dos referencias. La primera es un libro clásico y la segunda es un video que les recomiendo mucho, mucho. Al verlo espero que los haga reflexionar como nos ha dicho a muchos. Otro referente es un grupo europeo que propone que el mundo actual es también muy complicado y se requiere un nuevo contrato social de la ciencia con la sociedad. El mundo, el contrato anterior, pues básicamente pedía que el conocimiento fuera confiable, que se publicara, pero esto como que ya no da para los días actuales, los problemas actuales. Y para el futuro, ¿no? Se requiere una visión diferente, ¿no? Y hablan de un conocimiento socialmente robusto, ¿no? Y entonces eso es importante. Aquí les pongo un libro muy importante de ellos y también una plática muy, muy pequeñita de esta especialista. Ella es socióloga austriaca. Trabaja, por ejemplo, con el profesor Michael Gibbons, que tal vez sea más conocido para ustedes. Otro referente importante para tomar en cuenta. Esta persona acaba de fallecer, desafortunadamente. Él es un educador. Él viene de las artes y tiene una plática muy impresionante, también muy, muy divertida. Es la que pongo de primer punto. Y su propuesta, más bien su reflexión, es que parecería que como estamos educando, no dejamos crecer la creatividad o la estamos apagando a lo largo del tiempo. Que los niños pequeñitos son muy, muy creativos. Y que esta parte se mantiene, pero bien que mal hacemos algo mal en la escuela, que estamos disminuyendo por esta visión tradicional de la enseñanza. Por ejemplo, un punto que él pone muy importante es la parte del error. El error, como dice él, si no te atreves y no cometes errores, pues no hay forma de hacer cambios, de hacer algo creativo. Pero está muy arraigado en nuestra cultura, que no hay que errar. Luego es por eso que uno no habla, uno no quiere intercambiar información. Entonces, otro referente también interesante. Y aquí la última referente va a ser Neussan Martí, una educadora. Ella es química, pero básicamente ya se dedica a la educación científica. Entonces, lo que dice es que hay tantos cambios actualmente. ¿Y qué es lo que deberíamos fomentar en estos nuevos tiempos? Entonces, parecería que es un dilema, ¿no? Ciudadanos responsables y críticos o la visión tradicional, ¿no? De formar profesionalistas para nuestro mercado laboral, ¿no? Independientemente de cuál sea, ¿no? O sea, el gran mercado laboral mundial, ¿no? Y pues para lograr, por ejemplo, si quisiéramos hacer las dos, tendríamos que hacer actividades diferentes para que hagamos que tomen decisiones y critiquen la información y sean responsables de sus decisiones, ¿no? Y que pues esto no se va a lograr más que motivando, haciendo actividades diferentes. Y bueno, y entonces, ella algo que me gusta, dice, si la práctica se llama metodologías innovadoras, ella comenta que innovar no es solo cambiar, es cambiar para mejorar, pero aquí el acento es qué es mejorar, ¿no? Entonces, para ella mejorar en el ámbito educativo es, además de lo que ya hacemos, formar personas responsables, y que sean empáticas, ¿no? Que tengan un mejor papel en la sociedad. Que antes, hace décadas, era suficiente la información que nos proporcionaban en la escuela, tal vez datos fragmentados con cierto sentido particular, pero eso se puede hacer muy bien con las tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TICs, ya no nos sirve para el momento, que ahora hay que esa información relacionarla, por ejemplo, en primer paso, para formar conocimiento. Entonces, hay que dirigirnos ahora a las tecnologías, o hacer que estas TICs sean tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Muy bien. Bueno, este sería el contexto, y voy a pasar rápidamente, si las metodologías son innovadoras, ¿dónde nacieron, no? Pues uno de los orígenes de cambios en la educación científica viene con la Segunda Guerra Mundial, este proyecto Manhattan, bombas atómicas, una serie de estudiosos, decía que esta visión de que la ciencia era objetiva, neutral, no era la real, ¿no? Y que había crisis ecológicas debidas a los consumos industriales y que no, esto no estaba funcionando con. Los avances como que sí estaban funcionando, había un progreso, pero había más problemas, ¿no? Bueno, esta visión crítica eventualmente dio lugar a proyectos educativos y esto explotó en los ochentas con proyectos como los que les pongo acá abajo, ¿no? De estos llegaron algunos documentos acá a México y tal vez uno puede pensar que, por ejemplo, cuando nació el CCH tomó aspectos de esta revolución, ¿no? Para hacer las cosas diferentes. Y hablar de no nada más ciencia, hablar de su relación con tecnología, con sociedad, ¿no? Por ejemplo. Bueno, eso es por un lado, ¿no? Entonces, ciencia, tecnología, sociedad, ochentas, muchos proyectos. Pero algo que también es interesante es que en Estados Unidos, después, como producto de la carrera armamentista, en 1957, la Unión Soviética lanzó el satélite de Sputnik, antes que los Estados Unidos, Estados Unidos entró en crisis, porque ya, ¿cómo nos ganaron? ¿Cómo es posible que nosotros tenemos mejor educación, mejor desarrollo científico y nos ganaron? Entonces, ahí hubo un cambio radical en la enseñanza de la ciencia y por primera vez, tal vez, a como se enseñaba antes, una química muy descriptiva, una ciencia muy descriptiva, se empezaron a meter ideas como la idea de modelos, la idea de naturaleza de la ciencia, proyectos que en esa época fueron muy famosos tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, acá creo que no llegaron. Eventualmente esos proyectos se mantienen, esas ideas se mantienen, siguen avanzando, pero después hubo una visión en la que decía, parece que esto no es suficiente, hay que hablar del contexto, de las aplicaciones. Entonces, aquí les puedo comentar rápidamente que una forma de enseñanza tradicional sería ver, digamos, la química básica, llegar a propiedades, explicaciones, y al final se da tiempo de si esto se aplica en tal lugar, ¿no? Y el contexto en general se puede decir que no, vamos a hablar de las aplicaciones, casos reales, y de esos casos reales eventualmente irnos hacia la parte disciplinar. Entonces, son los antecedentes. Y entonces llega STEM. STEM, curiosamente, parece que su origen son estudios de cómo está ocurriendo la enseñanza universitaria. Y entonces, por ejemplo, en los ochentas, para entender no nada más la enseñanza científica, sino toda la enseñanza universitaria que tenía un impacto, digamos, en la industria, la gente empezó a hablar de ciencia, matemáticas y educación. Y educación en estos aspectos, ¿no? Llevaban SMGE. Eso cambió un poquito en los noventas porque ya integraron la tecnología y le llamaban SMED, ¿sí? Y en el 2000, a partir del 2000, ya la gente se puso de acuerdo que esto era algo muy, muy importante para el país, para la parte económica, para la parte cultural. Entonces, estas propuestas o este enfoque STEM ya es interdisciplinario. Vean, aquí hay al menos cuatro disciplinas. Propone, este, hay proyectos en Estados Unidos que hay desde preescolar y en muchas universidades se trabaja esto. Se va a trabajar, se quiere trabajar con esas actividades del orden superior. Las van a ver en un momento en la siguiente presentación. Y la idea es que se trabaje en problemas cotidianos, ¿sí? Muy bien. Ok, esta es mi última diapositiva de esta parte. Y se quiere mucho que esto llegue a las audas universitarias, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que... Hay muchas investigaciones que dicen que la enseñanza tradicional donde el maestro es como el centro de la atención son muy pasivas. y esto no permite o no ayuda o ayuda a aprender cosas tal vez memorísticas. Pero se quiere ir uno hacia la parte en donde el alumno participe de manera activa, ¿sí? Y eso eventualmente, no nada más por la participación, también por los... Las cosas que se hacen va a dar lugar a que haya un impacto económico y cultural, ¿no? Muy bien. Entonces, básicamente, aparte de formar la... de formar los proyectos que queremos, lo que se quiere es que estos ciudadanos, estos profesionistas, puedan actuar y aportar soluciones, ¿sí? Entonces, parecería que necesitamos hacer algo más de lo que estamos haciendo. Enseñar a esta disciplinar, pero aterrizada, tal vez en problemas, en retos sociales, ¿ok? Muy bien. Y bueno, por mi parte es todo. Ahora voy a dejar de compartir y entra este... Rodrigo. Adelante, Rodrigo. Hola. Hola a todos. Bueno, entonces, a mi parte le puse STEM para laboratorios, que tiene que ver, pues, bueno, un poco de cómo utilizar algunas de las herramientas que vamos a ver, pues, enfocados directamente a cómo dar un laboratorio. Entonces, vamos a ir. Entonces, bueno, lo que veremos es un breve objetivo y una breve introducción de lo que les quiero hablar, una propuesta de cómo se podrían usar STEM en el laboratorio y algunas conclusiones. Entonces, bueno, los objetivos de introducción. El objetivo es, pues, bueno, hacer una inducción de cómo utilizar la metodología STEM en laboratorios para fomentar principalmente el pensamiento crítico y la resolución de problemas en los alumnos. Aunque no solo. No solo son esas dos habilidades. Entonces, bueno, ¿qué se entiende por STEM? Bueno, ya lo dijo Solis, vienen directamente de ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas, pero se puede aplicar en casi todos los ámbitos, ¿no? No solo es explícitamente. Entonces, ¿qué entendemos? Pues, es una serie de metodologías que nos permiten llevar a los alumnos pues a que aprendan por ellos mismos y por tanto aprendan mejor. Entonces, en STEM, lo que se quiere es promover estas habilidades. Resolución de problemas, colaboración, pensamiento crítico, comunicación, investigación y pensamiento creativo. Aunque también le podríamos agregar una parte empática, ¿no? Como decía Luis Miguel antes. Entonces, bueno, ¿cuántas de estas seis habilidades se aplican con los alumnos en laboratorio? Pues, en general, varias de ellas, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estudié hace 20 años en la Facultad de Química, pues, por ejemplo, la parte de investigación no quedaba tan clara en todos los laboratorios porque muchas veces nos daban un manual directamente. Pensamiento creativo, de nuevo, bastante disminuido porque el chiste en general en un laboratorio tradicional era seguir lo que decía el manual. ¿Colaboración? Es así, claro que sí, estamos colaborando siempre con un compañero, casi nunca hacemos prácticas solos. Resolución de problemas, también. Pensamiento crítico, en general, sí, no necesariamente aplicado a un problema social. Y comunicación, sí, en versión escrita siempre, ¿no? Un reporte de laboratorio, una práctica, etcétera, ¿no? En general, es mejor utilizar comunicación verbal, pero, pues, también, en escrita está bastante bien. Entonces, bueno, ¿por qué es importante las habilidades de STEM y, pues, también las habilidades en el laboratorio, ¿no? Esta es una gráfica que muestra un estudio que hicieron con alumnos que tanto retenían de los conocimientos dependiendo del tipo de actividad que se hacía, ¿no? Después de seis semanas. Entonces, por ejemplo, simplemente una plática de un profesor, solo se les queda el 5% de lo que les dieron, ¿no? Si ellos leen, ¿no? Vamos al 10%. Si usamos recursos audiovisuales, llegamos al 20%. Si hacemos una demostración, por ejemplo, un experimento, pues, al 30%, lo cual ya vamos mejorando. Todas estas son habilidades como pasivas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si hacemos habilidades, bueno, actividades donde ellos sean los que hacen, ¿no? Entonces, grupos de discusión, de una retención del 50% y hacer, ¿no? O sea, hacer cosas, ellos directamente, como puede ser una práctica de laboratorio, 75% de, como sea, de retención. Lo único que gana la retención de hacer es, pues, enseñar a alguien más, como a muchos que son profesores les habrá pasado. Y, bueno, entonces, este, o en los últimos tiempos ya se ha estado utilizando, bueno, este como que se asocia muchas veces a estos juguetes increíbles que venden para, para chicos de primaria y secundaria y, pues, no es todo lo que se hace, ¿no? Se hacen muchísimas universidades. Por ejemplo, esto es una lista de universidades de Estados Unidos y lo utilizan en el MIT, en Stanford, en Caltech, en Princeton, en Harvard, etcétera, ¿no? En Europa también se utiliza en muchas universidades. Entonces, bueno, pues, una propuesta. ¿Cómo podríamos utilizar estas técnicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una manera de hacerlo es empezar con una inducción al tema que queremos, no diciéndoles cuál es el tema, simplemente poniéndoles una actividad donde ellos tienen que empezar a indagar qué está pasando. Esta actividad en particular se llama cuadro de referencia. Entonces, lo que hacemos es que ponemos una imagen en el centro, una imagen que llame la atención, una imagen que los alumnos no entiendan necesariamente bien y luego vamos poniendo diferentes cuadros donde tendrá cada uno una pregunta y el chiste de la actividad es que los alumnos vayan contestando estas preguntas una por una, ¿no? Sin adelantarse. Entonces, la primera pregunta, estas preguntas no tienen que ser siempre estas, obviamente, pero bueno, la primera en general puede ser ¿qué observas? ¿no? Entonces, simplemente, ¿qué observas en la imagen? una tortuga, una tortuga, boca abajo, digo, boca arriba, un cuerpo de agua con lo que parece ser vapor y una industria. Ahora sí, ¿qué infieres? Bueno, que la tortuga está muerta porque está boca arriba, que este vapor parece ser vapor de agua, etcétera, ¿no? Entonces, vamos llevando con estas preguntas a conceptos cada vez un poco más complejos o qué es lo que queremos, cómo queremos llevar a los alumnos a que les despierta un interés sobre el tema que vamos a ver, ¿no? Entonces, pues bueno, luego podemos hacer otro tipo de actividades donde otra vez los incluimos a ellos, ¿no? Entonces, esta actividad se llama piensa, discute y comparte. Entonces, lo que hacemos es que les damos, por ejemplo, en este caso yo les pondría un texto que es una noticia acerca de que hubo un derrame de ácido sulfúrico y el Grupo México que es el responsable del derrame dice que no pasó nada, que fue inofensivo, que solo era 1.2 tinacos de uso doméstico de ácido clorhídrico concentrado y que el cuerpo de agua es muy grande y entonces no va a pasar nada y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en la actividad de piensa, discute y comparte se les da un tiempo para pensar, entonces, por ejemplo, en este caso como tienen que leer un texto, 7 minutos, discutir, pues esta parte de las preguntas que se les va a dejar y 3 minutos para compartir con sus compañeros. Entonces, por ejemplo, las preguntas yo les pondría en esta actividad es ¿cuáles son los intereses de Grupo México al dar el comunicado? Esto no tiene que ver directamente con químico, obviamente, ¿no? Pero está padre que también metan en contexto este problema, ¿no? Luego, ¿el volumen 1.2 tinacos de ácido sulfúrico es despreciable? ¿De qué depende que sea despreciable? ¿No? Si ustedes se vayan directo en el volumen de 1.2 tinacos de ácido sulfúrico, pues no es despreciable, obviamente, ¿no? Entonces, ver qué es lo que consideran los alumnos. Entonces, preguntas abiertas, ¿no? No preguntas abiertas. Luego, la 3. ¿El pH del mar es alcalino? ¿Qué hace que varíe el pH? Entonces, ahí tendrán que discutir un poco de lo que conocen previamente a la práctica, ¿no? No es que tengan que investigar. ¿Cómo se puede determinar cómo afectó a las condiciones del pH de la bahía el derrame de ácido? Y entonces, aquí se les empezarán a ocurrir algunas ideas de lo que ya sepan de química, de esos preconceptos que tengan. Y otra vez, una pregunta abierta que nos lleva a poder escucharlo, bueno, más bien leer lo que dicen los alumnos al respecto, ¿no? Además del pH, ¿qué otras repercusiones tendrán el derrame de ácido sulfúrico en un cuerpo de agua? Entonces, bueno, ahí puede venir la relación justo con la tortuga, ¿no? Que, bueno, un cambio en el pH puede afectar a los organismos marinos, a los animales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues ahora, digamos, ya que introducimos el tema, ya que le dimos un contexto al tema y los alumnos ya van entendiendo de qué va, pues entonces, ahora sí, vamos, hay que diseñar un experimento. A mí me parece primordial que los alumnos diseñen su propio experimento, ¿por qué? Pues porque no es seguir una receta de cocina, o sea, por ejemplo, yo puedo hacer una receta de cocina de un pastel, pero eso no quiere decir que entienda por qué lleva cada cantidad de cada uno de los ingredientes, ¿no? O el orden en que los agregamos, etcétera. Entonces, seguir un manual de laboratorio no es lo mismo que diseñar un experimento. Entonces, en una sesión, ahí sí tienen que investigar, se diseña un experimento. Y lo que se les pide, lo que sería bueno pedir, es que tengan una variable independiente, es decir, algo que quieran cambiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, a alguien se le puede ocurrir pensar cómo se dispersa ácido sulfúrico en un cuerpo de agua, y entonces medir a diferentes distancias en un volumen de agua con el tiempo, cómo se va dispersando. Algo que se les puede ocurrir, cómo cambia el pH con la concentración del ácido sulfúrico. Bueno, también se vale. Y así sucesivamente, ¿no? Y este experimento, pues también obviamente lleva un diseño experimental, qué es lo que quieren hacer, cómo lo van a llevar a cabo. Entonces, aquí estamos introduciendo una práctica que sería, por ejemplo, titulación, o una práctica de ácidos y bases, la estamos introduciendo de una manera diferente, donde ellos diseñan lo que quieran. Entonces, bueno, luego se llevará a cabo el experimento que ellos plantearon. Entonces, es más fácil que los alumnos le echen todas las ganas del mundo algo que ellos propusieron, que ellos creen que es importante, pues que hacer algo que alguien me dijo que hiciera, porque pues no entiendo la razón, ¿no? Y bueno, después de llevar a cabo el experimento, pues se genera un reporte. Este reporte, bueno, existen todos los tipos, se puede un reporte clásico, se puede un reporte estilo un artículo científico, se puede un A.B. de Bowen, se puede un diagrama heurístico, se puede un video explicativo, etcétera, ¿no? Hay muchas maneras de que ellos reporten lo que hicieron, ¿no? Qué es lo que obtuvieron. Y entonces, otra parte que es muy, muy importante y que se ha visto que hace que los alumnos comprendan mejor lo que hacen es un proceso de metacognición. Entonces, analizar lo que hicimos y cómo lo hicimos, ¿no? Entonces, se pueden agregar preguntas de estilo, de preguntarles, ¿qué? Esto sí, de manera individual, pues, ¿qué funcionó bien? ¿Qué se podría mejorar? ¿Qué puedo aplicar esta estrategia en otras situaciones? La estrategia puede ser desde el diseño experimental hasta, pues, la manera de abordar toda la situación didáctica, ¿no? Esto por eso, otra vez, o sea, preguntas abiertas, ¿no? Queremos que ellos se puedan explayar, que ellos puedan explicar lo que quieran. Y entonces, bueno, pues, ¿cuántas de estas habilidades usamos si hacemos algo similar a esto? ¿Resolución de problemas? Pues sí, estamos resolviendo un problema que tiene que ver con la ciencia y bases. ¿Colaboración? Claro, estamos trabajando en equipo. ¿Pensamiento creativo? Estamos pidiéndoles a ellos que diseñen un experimento y que ellos controlen una variable. Entonces, también estamos fomentando a que, pues, piensen en un problema general y de eso vean qué es lo que quieren analizar ellos, ¿no? Investigación, sí, tenemos que investigar para poder plantear cómo hacer un experimento, para saber si le ha sido su frico el pH que tiene, etcétera, ¿no? Comunicación, otra vez, de nuevo, sí, eso ya lo hacíamos. Y pensamiento crítico, pues sí, estamos agarrando una situación problema y la estamos llevando a cómo podemos ir resolviendo esa situación problema. Entonces, bueno, antes, bueno, como una de las conclusiones es, pues, que este tipo de maneras de abordar una práctica, pues, lleva a que los alumnos, pues, piensen en el proceso, ¿no? Piensen en una problemática, piensen en un problema. Una cosa que sí es verdad y que me he enfrentado con ese tipo de problemas al intentarlas hacer, por ejemplo, en el TEC de Monterrey, o por tanto, en el Colegio de Madrid, es los tiempos, ¿no? Hacer una práctica, una práctica llevando todos estos pasos, claro que toma mucho más tiempo que simplemente, que simplemente hacer una práctica siguiendo un proceso experimental y listo, ¿no? Entonces, si quisiéramos hacer todas las prácticas como esta, pues no podemos hacer 10, 12 prácticas por semestre ni de lejos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Bueno, no siempre se tiene que abordar una práctica tampoco de esta manera, fomenta mucho pensamiento crítico, pero habrá unas prácticas que lo necesiten más que otras. ¿no? Entonces, pues ver en el temario que tenemos en nuestra academia, pues cuál es la que nos conviene, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿qué es lo que hicimos finalmente? Tomamos en una situación un problema que nos lleva a empatizar con una situación, analizamos esa situación, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo afecta? ¿Qué es lo que, o sea, por qué es relevante esta situación? Luego proponemos una solución, es decir, ah, bueno, quiero saber cómo afecta la acidez de esta manera, cómo se puede neutralizar, etcétera. Probamos esa solución, que es finalmente hacer un experimento, etcétera. Reflexionamos sobre la solución, hacemos un proceso de metacognición y, pues, por último, comunicamos, comunicamos esa solución, ¿no? Idealmente, también se podría agregar pasos de, bueno, qué puedes cambiar en la parte de reflexión y, pues, corregir un experimento que habíamos hecho, ¿no? regresar a ese mismo y volver a hacer otra cosa. En general no lo hacemos porque, bueno, pues, tenemos que ver más temas, ¿no? Y, entonces, bueno, pues, ¿creen que de esta manera sea una, bueno, de esta manera de abordar una secuencia promueva que los alumnos aprendan más? Yo creo que sí, yo lo he aplicado con mis alumnos del TEC y del Colegio Madrid y me parece que sí, que les entra un interés mucho más grande de ver una situación y empezar a plantear ellos mismos sus respuestas que de otra manera, ¿no? Que de nada más hace este experimento y listo. También tienen una parte que es frustrante para ellos. Por ejemplo, plantear un experimento no siempre es fácil, ¿no? Y muchas veces estamos los profesores, pues, como bateándoles estas ideas, ¿no? De, ah, es que quiero hacer tal cosa. No, pues, ahí no estás variando nada. Entonces, o ese valor ya se conoce o etcétera, ¿no? Entonces, ahí también los profesores tenemos que guiar a nuestros alumnos, ¿no? Por el camino de, bueno, de cómo podemos investigar, cómo podemos plantear un experimento de mejor manera, ¿no? Y, bueno, pues, por ejemplo, una de las últimas cosas que se pudiera hacer es tener una evaluación que se llama PMI, ¿no? Entonces, esto se lo pedimos a los alumnos, ¿no? Entonces, ya hicimos, ya hicimos todo nuestro proceso, ya etcétera. Entonces, le preguntamos, ok, ¿qué encuentras positivo en lo que hicimos? ¿Qué encuentras molesto o difícil? ¿Qué encuentras interesante? ¿No? Y entonces, esto nos ayuda también a nosotros a, pues, hacer una, hacer un proceso de metacognición nosotros mismos y poder entonces mejorar nuestra práctica docente, pues, a futuro, ¿no? Para el siguiente semestre, para la siguiente práctica. Y, pues, básicamente eso es todo, ¿no? Entonces, le dejo la palabra otra vez a Luis Miguel. Muchas gracias. Bueno, ahora que ya vieron una metodología, ahora vamos a ver otras, otras dos. Yo les voy a hablar de esta que me encanta, yo la conocí ya hace tiempo y he intentado ver cómo introducirla cada vez más en las clases. un problema que tenemos es que, pues, los programas son muy extensos y como estamos formados de manera muy disciplinar, nos cuesta mucho trabajo. A mí me cuesta decir, ¿por qué este tema no lo voy a sacar? ¿Cómo me atrevo a sacarlo si es importantísimo? Tal vez vale la pena no sacarlo, sino disminuir la profundidad en la que vemos un tema por ver un aspecto extra que creo que los estamos dejando de lado. Aquí una, en la gráfica van a ver brevemente qué significa esto de la cuestión socioscientífica, ¿no? Al lado de derecho está un esquema donde viene la parte de es un asunto social y eso puede ser cualquiera. Ahorita vamos a ver qué características tiene que tener este asunto social para que lo podamos estudiar, ¿no? Una es que tenga que tener alguna relación con un concepto científico o tecnológico, ¿sí? Aquí la parte tecnológica no está explícita, pero es parte de la, de la, de la, de la enfoque. Bueno, este es, les pusimos la parte de los antecedentes, la parte de CTS, porque este es un tipo de enfoque CTS. Si no hubiera sido, había sido CTS, no, eso no ocurría, pero ahora lo que hacen ellos es de manera explícita buscan situaciones reales y actuales de interés social. Uno tiene que estar muy al día con las noticias o preguntándole a los alumnos qué es lo que hace, qué te interesa, qué has escuchado, qué te parece relevante y de preferencia que tengan aspectos debatidos o controversiales, ¿sí? Esa es la parte interesante porque luego no es tan fácil saber hacia dónde se dirige uno. Muy bien. Entonces buscan desplazar esta enseñanza a tomar aspectos que normalmente no trabajamos en el aula. Por ejemplo, en las materias subhumanísticas, sí, ciencia y sociedad, que es típica, ahí sí se ven esos aspectos. Y en las demás materias decimos, pero ¿cómo le hago? No sé nada, no veo por qué, no me da tiempo, pero creo que ganamos algo. Este enfoque permite y bueno, lleva al alumno a darle argumentos para que haga una reflexión sobre la situación y en algún momento tome una decisión. Y hay propuestas en Estados Unidos de secuencias para trabajarlo desde preescolar hasta educación superior. Igual que en la propuesta anterior se desarrollan habilidades de pensamiento. A mí la parte que me gusta es la parte de las actitudes, como que esto está más explícito en esta propuesta. Y aquí les pongo referencias que la presentación la va a tener Aurora en un momento y la va a poder, la compartimos en las redes sociales que ustedes conocen para que si quieren tienen más, si quieren saber más. Bueno, aquí un aspecto que está tomando mucho auge es la idea de relevancia y ya se está como definiendo mejor, se quiere que realicemos actividades relevantes y aquí vendrían dos características de esta educación relevante. Satisfacen necesidades reales si tomamos en cuenta situaciones que el alumno le interese o situaciones que esté escuchando. Y también futuras que parecería que no son, no las hace conscientes el alumno, pero lo estamos dando a una formación que le sirve ahora y le servirá en el futuro. De entrada lo que es esto permite porque estamos haciendo casos reales con diferentes niveles de complejidad. Entonces, si eso es importante, por ejemplo, cambio climático, si esto es súper complejo, muchos elementos, pero podemos hacer una simplificación y hablar, decir, no, vamos a estudiar toda la situación, vamos a estudiar este aspecto del problema y eso ayuda. Bueno, les presentamos, les presento aquí una secuencia que elaboramos un servidor y la colega Elzeber Nieto que está aquí en el grupo de Zoom para aplicarla al final de la última unidad de química general. ¿Por qué al final? Porque lo que decíamos es que esta materia, como muchas otras, tiene demasiado contenido y de ahí era si nos daba tiempo aplicarla sobre todo en química general y yo algunos aspectos en mi clase de ciencia y sociedad. Bueno, entonces ya los alumnos saben que es una reacción química, ya saben que es enlace, ya saben de interacciones y ahora lo que se quiere hablar es tatuajes, ¿sí? Tatuajes que es un tema que está, yo creo que de moda desde hace varios años en la moda, en el deporte, en los espectáculos. Entonces la pregunta es, aquí lo que se quiere es conocerlas, las actitudes y hacer sensible al alumno para que tome una conciencia de los riesgos porque parecería que no se conocen, ¿no? Y siendo científicos o una formación tendremos que tener esta información básica, ¿ok? Entonces esas son las tres cosas que se buscan y aunque hay muchas formas de trabajarlo, esto de inicio, desarrollo y cierre, nos gustó una propuesta que está muy documentada, que tiene muchos ejemplos y es muy fácil de seguir. Entonces es un educador muy, muy famoso, un educador alemán. Curiosamente, publicó algo muy parecido en nuestra revista, ¿no? Vean aquí esta educación química, un artículo completo y aquí lo interesante es cuando uno lo revisa dice, está interesantísimo pero casi no hay química. Parecería que no, la química la deja uno de lado, ¿no? Bueno, pues hicimos una adaptación e hicimos nuestra modificación y les voy a presentar de qué se trata esta secuencia. Bueno, son cinco etapas. La primera etapa tenemos que decir cuál es el problema y el problema se presenta por dos encuestas, encuestas individuales, los alumnos las responden. Si se quiere, esas encuestas se puede discutir alguna pregunta, ya sea que el alumno lo escoja o no lo escoja, en todo el grupo. Pero esto importante es, conocemos de cada estudiante su punto de vista al respecto a esas preguntas que tienen que ver con tatuarios, ¿sí? tanto la parte de las actitudes como el cuestionario de opinión, ¿no? Bueno, entonces ya una vez que se socializan las respuestas o el profesor las conoce, ahora viene la introducción del concepto químico. Aquí puede ser una clase magistral, pero preferimos darles dos documentos, uno que está completamente en inglés y otro que es un video que está muy interesante, también los dos son, tienen que ver este, la American Chemical está detrás de esta información y este está en inglés con subtítulos en español. Entonces con esto pensamos que ya tienen, bueno, nos lo decían los estudiantes, la información básica sobre qué es un tatuaje y cuál es la parte científico-técnica, si quieren, sobre el concepto. Entonces ya tuvieron, tomaron una decisión al respecto al inicio o tienen una conciencia, tienen información nueva y ahora lo importante sería que hagan un análisis científico del problema, pero de preferencia que empiecen a tomar los dos puntos de vista, ¿sí? No nada más el aspecto científico-técnico que por ejemplo aquí nos interesó mucho la parte de arte, ¿sí? La parte de emociones, ¿sí? Entonces esta parte se puede hacer que la investiguen, uno también puede proporcionárselas y lo más rico yo creo que está acá, en la que con toda la información que ya tienen, su creencia si quieren al principio, ¿no? La información de divulgación pero muy fundamentada, ¿no? Información de otros puntos de vista, de otras disciplinas, ahora sí y entonces lo discutimos en el aula pero nos interesa que el alumno tome esa información y haga algo con ella, la aplique. Entonces vean, aquí hay dos cosas que le preguntamos, ¿no? Por ejemplo, la primera es la que les voy a leer, ¿no? Imagina que trabajas en la excepción de preguntas al editor de una revista de divulgación científica tipo, ¿cómo ves, no? Y entonces recibe información de algún joven y le dice, oye, yo quiero saber cuál es tu opinión sobre, ¿me tatúo o no? ¿sí? Parecería que el joven ya lo va a hacer nada más quiere como que no dejar de tener otra opinión. Entonces ahí le preguntamos, ¿no? ¿Qué describirías tú? Tú que tienes una, que ya tienes mucha información, que sabes de los riesgos, que tal vez uno podría pensar, pues no le vas a decir, no te tatúes, ¿no? ¿Pero qué le dirías tú? Entonces lo ponemos en la posición de alguien que no tiene el conocimiento que uno tiene, ¿sí? Para hacerle que tome conciencia de los riesgos. Eso sería muy importante. Y ya, la parte final se parece un poco a la parte anterior. Es lo que ya, aquí le pusieron metasreflexión, pero es como metacognición. La idea es que entienda, a ver, ¿qué aprendí que no sabía? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué cambié? ¿Qué mantuve? Esta parte es muy interesante. Y después se aplica la escala inicial de rectitudes y cuestionar la opinión para ver si hubo algún cambio, ¿sí? Aquí no se quiere un cambio radical, se quiere más bien que las preguntas que respondió al principio ahora tenga más argumentos, más justificaciones de por qué dijo lo que dijo, ¿sí? Muy bien, bueno. Pues ya, ahora le dejamos la palabra a este, a Rolando, ¿quieres que pase por ti las presentar? Como quieras, he estado muy bien mi internet, si quieres puedo pasar. ¿Me salgo para que vayas tú? Vale, entonces, comparto pantalla en tres segundos y déjenme nada más, colegas, que pongo esto en pantalla completa. Si es que esta cosa me deja claro. Bueno, mientras pone su presentación, les recuerdo que pueden ir haciendo preguntas en el chat. la pueden poner con una Q antes de la pregunta para que las podamos ir seleccionando y contestar al final. Gracias, Aide. Bueno, retomo lo que han estado platicando los colegas porque tiene mucho que ver sobre la construcción de casos para la enseñanza y este es un caso que utilizamos en Ciencia y Sociedad bastante y algunos semestres para para hacer una discusión CTS que es importante en el tema 3 del temario de Ciencia y Sociedad se ven casos CTS. Este es un proyecto minero pero bueno, está basado en los casos CTS que proponen el proyecto para el Amazonas y el proyecto para el Amazonas es uno que propone si mal no recuerdo las Naciones Unidas pero es un caso hipotético y nosotros dentro del claustro dijimos ¿y por qué vamos a tomar un caso hipotético si tenemos casos reales? Lamentablemente muchos ya a Pasto en México en donde los estudiantes pueden tener información real investigar generar su propio caso y es algo más cercano para ellos y más relevante entonces bueno sirve mucho para construir un caso CTS este es uno que construimos dentro de otros que hemos construido describir el problema el problema del caso sirve mucho pensar en un posible título de qué se trata cómo titularía este a este caso y las preguntas básicas qué, quién, cuándo dónde, cómo, cuánto etcétera para empezar a construir el caso en este caso construimos el del caballo blanco una propuesta de desarrollo minero que es un caso nacional con información abundante relativamente reciente viene del 2012 un poquito por ahí y todavía está viva la concesión todavía no es un caso cerrado es sensible para los estudiantes después de un proceso de sensibilización tiene aspectos técnicos que se pueden revisar también no es no es trivial la parte técnica lo que representa un reto pensando en estudiantes universitarios y con los siguientes fundamentos operativos hacemos 10 equipos de trabajo con 7 alumnos cada uno cada equipo tiene 7 alumnos para dar los 70 que teníamos de primer ingreso más o menos se ajusta al número de alumnos por grupo les damos una información base y además les pedimos que investiguen su propia su propia información y ellos hacen una ponencia de entre 12 y 15 minutos entregan un trabajo escrito y luego hay un debate de 90 minutos para esto hacemos equipos de trabajo y cada equipo de trabajo representa un actor un actor social este bueno antes de entrar a los actores sociales presento el caso es un desarrollo minero en los municipios de actopan y altrucero en veracruz en donde se trata de un aprovechamiento de un yacimiento de oro mediante tajo a cielo abierto de 100 mil onzas de oro al año con remoción de 30 mil toneladas por mes de tierra y con utilización de 3 mil metros cúbicos de agua al día y entre 2.5 y 10 toneladas al mes de explosivos de 5 a 6 detonaciones al día claro que sabemos que los explosivos pues depende de la carga y de un montón de cosas pero son datos de salida 1.500 a 3 mil toneladas año de cianuro de sodio acidulado al año que se utilizan en este desarrollo a tajo a cielo abierto bueno es un desarrollo estándar pero tiene aspectos controversiales por ejemplo está cerca de una zona de alta biodiversidad no es que ahí sea la zona pero está muy cerca de una zona de alta biodiversidad con rutas migratorias de 236 especies de aves cerca de la zona hay bosques de encinos tropicales y de bosques de que vienen desde el peistoceno hay acuíferos cercanos y hay cercanía con centros turísticos más relativamente cerca que está antigua Veracruz el límite de explotación se ubica a 3 kilómetros de laguna verde de la planta microeléctrica y por la zona cruzan 5 ductos de Pemex así está el mapa del polígono de explotación la parte central es el mero polígono y luego el límite de la concesión está muy cerquita a laguna verde entonces bueno hay vaya todo un todo un tema de análisis una receta para el desastre posiblemente se hacen equipos de trabajo con estos 10 equipos por ejemplo tenemos a la minera canadiense a la holding por ejemplo tenemos a las filiales mexicanos responsables de la explotación a Semarnat que va a ser el árbitro porque aquí lo que se trata es les damos la pregunta de aquí está la manifestación de impacto ambiental que existe les damos la mina real la mía real está el Instituto Nacional de Ecológica y Climático y lo que se trata es que Semarnat al final va a tener que decir si se aprueba o no se aprueba la mía ponemos dos organizaciones no gubernamentales una local que es la vida y otra global que es Greenpeace para que vean pues los diferentes funciones que pueden cumplir unas ONGs y otras hay medios de comunicación que siempre es importante meterlos porque tienen que traducir todo el lenguaje técnico al lenguaje no técnico y además hacen un rol inalizador de las discusiones desde luego un grupo de científicos químicos de la Universidad Veracruzana y asesores que están analizando toda la parte técnica de la información que está saliendo también el INE que es una parte importantemente técnica entonces bueno tenemos estos dos grupos técnicos y la población los afectados que es población en contra y la población a favor que siempre la hay también porque se generan empleos etcétera bueno después de que cada quien pone sus sus statements y hacen las discusiones etcétera hacemos un análisis axiológico de lo que ocurrió con base en una pirámide axiológica que propone Manfred Maxniff en el documento que ya citó Luis Miguel de transdisciplinaridad y en donde tenemos cuatro partes en la parte de abajo está el nivel empírico que es aquello que sabemos hacer como las matemáticas la física la química la geología el análisis de suelos etcétera en un segundo nivel de orden está el nivel pragmático que es lo que podemos hacer con lo que sabemos hacer y podemos hacer obras de arquitectura de ingeniería de agricultura forestal de industria de comercio en este caso la explotación minera ¿no? en un nivel supra este nivel normativo que es aquello que rige lo que podemos hacer de lo que sabemos hacer en donde están las políticas públicas el derecho el diseño la planificación y en un nivel supra supra hasta arriba está el nivel valórico o axiológico que plantea Manfred Maxniff en donde está la parte de los valores de la ética de la filosofía porque atrás de cada política de cada ley hay un valor hay una postura que podríamos incluso llamar la filosófica desde el punto de vista de axiología que es una de las ramas de la filosofía entonces esta pirámide axiológica en donde si nos ponemos muy normativos en realidad los valores deberían regir a las normas que deben regir a lo que a lo que vamos a hacer sobre lo que podemos hacer y a veces está volteada la matriz a veces está el hágase porque se puede hacer esto es algo que se ha discutido mucho desde los años 60 viene la discusión del imperativo técnico o incluso anterior podría citar a Luis Munford de 1930 y tantos y está la discusión de si se debe hacer o no se debe hacer aunque se pueda hacer y esa es la discusión ética que está detrás de todo esto bueno al final hacemos un análisis axiológico sobre las posturas que defienden cada uno y cada quien llega a la conclusión del nivel jerárquico en el que está la discusión por ejemplo la holding minera está en un nivel pragmático ellos hacen una obra de minería cielo abierto muy desde lo pragmático desde la industria las filiales mexicanas están en un nivel empírico ellos están en lo que se sabe hacer en lo que se puede hacer en la química en la física en las voladuras etcétera semarnat está en el nivel normativo porque lo que trata semarnat es en ver que se cumple la normativa efectivamente el INEC también está en el nivel normativo las ONGs este está en el nivel valórico en el nivel de la vida porque está discutiendo cuestiones de valores de ética dentro de la propia población Greenpeace está entre el normativo y el valórico por ahí y así los medios de comunicación en el nivel pragmático los científicos en el pragmático valórico también y este la población en contra en el valórico y la población a favor en el empírico porque es lo que saben hacer y son fuentes de empleo entonces con todo este análisis no está exento del análisis químico los grupos técnicos tienen que meterse a entender la química detrás de todo esto para poder discutirlo y para poder saber si estamos hablando de cianuro bueno sí pero qué tipo de cianuro a qué concentración cuál es el nivel de degradación que tiene en el medio ambiente cuando tú lo liberas entonces no son cuestiones digamos libres de controversias técnicas que tienen que ponerse a estudiar los estudiantes análisis de resultados bueno aplicación de conceptos relacionados con la química en este caso en la minería y química una visión de socialización del conocimiento construcción de marcos valorativos la implicaciones éticas de proyectos científicos y tecnológicos y aquí podría citar que no es el único caso que hemos hecho también hemos discutido otros temas controversiales bueno muchos maíz transgénico temas de alimentos temas de vacunas en fin hemos propuesto varios a lo largo de los años y bueno habilidades que están implicadas en los ejercicios como trabajo en equipo como argumentación como evaluación de fuentes de información como apertura hacia diferentes puntos de vista informaciones valóricas éticas y marcos de referencia para futuros casos de análisis ya conclusiones los 450 estudiantes hasta el momento que hicimos este corte habían hecho esto habían logrado construir marcos axiológicos reforzamiento de conocimientos técnicos hizo integración a realidades complejas la investigación de temas con mayor profundidad y no menor logramos hacer un caso CTS nacional bueno de hecho varios con una metodología que hemos sostenido a lo largo del tiempo y que creemos que logra fijar mejor el para qué voy a aprender cosas que voy a aprender a lo largo de la carrera o las técnicas analíticas por ejemplo u otro tipo de cosas que pueden estar implicadas detrás de este tipo de cosas hasta acá con la exposición terminamos con un anuncio que es invitarlos a todos a el primer congreso de ahí se me fue de la sociedad química de México en línea entonces para ello le regresaré la palabra a Aurora para que haga la invitación las conclusiones y abrimos a las discusiones a las preguntas gracias muy bien estamos entonces aquí haciendo el comercial para que puedan ustedes enviar sus trabajos al primer congreso de educación en línea de educación química pero entonces ahora vamos a empezar con las preguntas y Aide Vega va a ser nuestra moderadora el día de hoy adelante muy bien no sé si alguien aquí en el en el tenga alguna pregunta que quiera hacerla directamente a los expositores o pasamos a las preguntas que tenemos del Facebook y de las otras redes sociales aquí en el en el chat que tenemos del Zoom vimos que hay algunos comentarios pero en realidad pues no son preguntas entonces vamos a empezar con la pregunta de Frido que está en Facebook y es una pregunta para todos dice ¿por qué casi siempre volteamos a ver lo que se hace en educación en Estados Unidos quienes tienen sistemas educativos o de salud pública con problemas si tenemos ejemplos exitosos en Europa Asia o América Latina ¿alguien quiere? Yo quiero comentar yo creo que podría ser una respuesta sencilla no no pero quien tiene más tradición en la enseñanza más presupuesto más especialistas es Estados Unidos ahí no hay no hay forma tal vez Inglaterra Australia y muchos países asiáticos recientemente tienen tienen estudios estudios entonces si ciencia es algo basado en evidencia pues quisiéramos una educación basada en evidencia también lo que es sorprendente es por qué con tantas buenas propuestas tienen tan mala formación sus ciudadanos a mi me sorprende debería ser un país de punta en todos los aspectos entonces eso quiere decir que haya propuestas no quiere decir que después se lleven a cabo de acuerdo hay propuestas muy buenas en todo el mundo de hecho la última propuesta que dimos ahora es una propuesta mexicana esta propuesta CTS con la parte axiológica esa es de Rolando y su grupo esa es completamente mexicana y yo digo que es a la que yo me voy a asociar me encanta la parte sociocientífica porque como soy formado de manera muy disciplinar necesito una orientación necesito ejemplos yo y los que hay son en este caso alemanes pues por eso lo hago pero claro tal vez no se aplican a mi contexto a mi idiosincrasia a lo que yo quiero hacer y solo son el punto inicial la clave es trabajo académico trabajo académico entre nosotros para conocerlas adaptarlas y hacer nuestras propuestas que las hacemos seguro mejor para nuestros estudiantes a mí también me gustaría abundar un poquito al respecto muy muy brevemente y a veces nadie es profeta en su tierra ¿sabes? y tendemos a adoptar lo que se ofrece en otros latitudes aunque no sea nuestra realidad tristemente ¿no? aunque diré que nuestra realidad es cada vez más global entonces lo que se aplica en otros lugares también luego nos termina afectando ¿no? hay temas por ejemplo de la industria textil que también nos afectan como ya dijeron bueno no lo han dicho en este foro pero temas por ejemplo de los impactos ambientales en la manufactura de los jeans que se hacen en México en el norte del país tienen mucho tema ¿no? y no es diferente a los casos que hay en otros lugares en India por ejemplo en China donde tienen el río más contaminado del mundo y es por las industrias textiles que hay instaladas ahí ¿no? entonces yo creo que también nos falta un poquito defender lo nuestro y publicar lo nuestro y compartir lo nuestro y sí hay muchos muchos casos que se pueden generar ¿no? y un análisis axiológico profundo de si vale la pena cambiar el gadget cada seis meses porque efectivamente tienen oro y tienen un contenido de metales no solo de oro de coltán y de bueno de tantalio y de columbita de mineral de coltán y de otro montón de cosas que implican este impactos al ambiente impactos sociales impactos en la salud este ¿por qué no pensamos en gadgets que duren 15 20 30 años? es que es posible ah pero ahí están las discusiones de fondo axiológicas ahí sí de modelos que no son fáciles de abordar que tienen muchos aspectos económicos sociales técnicos etcétera no digo que hay que hacer una cosa u otra digo que hay que discutirlos y creo que desde lo nuestra nuestra curul digamos nuestra cátedra nuestro lugar debemos de proponer estos problemas y discutirlos nacionales ¿no? ya gracias muy bien muchas gracias bueno pregunta Humberto Gómez que si para Rodrigo ¿no? que si esto que se propone en STEM requiere de profesores altamente capacitados o alguna capacitación especial bueno no sé si decirlo altamente capacitados creo que los profesores ya que tienen la facultad de química pues de por sí están muy calificados ¿no? o sea tiene claro se requeriría por ejemplo un curso de certificación por ejemplo de unas 20 horas etcétera para hacerlo lo mejor posible claro pero tampoco creo que se que se requiera un curso específico y tienen una certificación para poder aplicar muchas de estas cosas o sea me parece que se puede se puede ir probando y ir encontrando lo que también a nosotros en nuestras en nuestras asignaturas nos sirve gracias pregunta Flor no sé si bueno la hago acá dice ¿cómo se pueden revisar a fondo el plan de estudios si además se debe revisar un contexto complejo de la vida real? no sé quién quiera ¿sí que es yo como colaboro? este bueno es digamos yo diría que es básicamente imposible hacerlo o sea ver todo el temario que tiene una que tiene una clase y dar educación activa lo que incluimos de CST y de STEM pues es muy difícil lograr un temario completo pero también lo que creo que es más importante preguntarse es luego si vale si es necesario tener el temario completo para que un alumno pueda desempeñarse en su área creo que tener todas estas capacidades de pensamiento crítico y etc pues es lo que hace es lo que hace a una persona más valiosa que pueda analizar críticamente que pueda pensar creativamente etc entonces yo creo que es mejor promover estas habilidades que tener simplemente conocimientos el conocimiento lo pueden adquirir después a través de estas habilidades que ya les promovimos brevemente les comento en nuestro caso lo que estamos haciendo por ejemplo en la academia de fisioquímica de interfaces es que somos poquitos nos formamos todos con chucho gracias tenemos visiones diferentes pero estamos logrando lo de años juntándonos y ver a ver este concepto este tema que tan importantes y ponemos de acuerdo todos y decimos hay que verlo pero no vamos a evaluarlo vean cosas que decimos si vamos a verlo porque entonces estamos dejando de lado cosas y tal vez pronto lleguemos a tocar temas como los que aquí se proponen porque el chavo los necesita para su formación entonces estoy de acuerdo dejar de ver algunas cosas en academia y poner cosas extras que creemos que son importantes trabajo en academia no hay de otra gracias yo brevemente me gustaría decir al respecto del plan de estudios que más allá que los que están los comos y es ahí donde tenemos mucho trabajo por hacer si seguimos en un modelo tradicional de enseñanza en donde trepanamos al estudiante para retacar la información y entonces lo cerramos y ahí tienes tu profesional formado pues estamos en un modelo que se quedó hace 50 años entonces yo sí creo que tenemos que más que los que es pensar en los comos y si en una formación más transdisciplinar un poquito más este y no sé si sacrificar un poquito la subespecialización disciplinar sobre una formación un poquito más transdisciplinar es una discusión presente activa y que hay que tener gracias también preguntan que cuál es la diferencia entre STEM y STEAM bueno la diferencia es que en algunos lados le agregan la A que es de artes entonces pues depende ahí sí depende un poco de a quién le preguntemos si vale la pena o no agregarla o sea esto de STEM aunque viene de las siglas de ciencias tecnologías ingeniería y matemáticas no quiere decir que sólo se puede aplicar a esas áreas no se puede aplicar a cualquier área del conocimiento entonces pues es un poco subjetivo si le ponen la A o no diría yo ok y en el mismo contexto un poco cuál es la diferencia entre STEM y simplemente indagación hacer pues yo creo que tiene que ver un poco con la con el tipo de estrategias que estás siguiendo o sea de estas maneras como de despertar interés o sea las técnicas que estás utilizando no quiere decir que en la indagación no vas a no vas a lograr cosas similares o sea sí estás abordando algunas de las cosas pero no de la misma manera con las mismas técnicas que promueven un poco más el interés de los alumnos que promueven más el pensamiento crítico y unir las seis habilidades de estas que hablábamos en STEM pues de una manera global yo creo hay un artículo hay mucha información y hay gente que no se quiere meter en estas definiciones porque luego no ayudan mucho pero miren les comparto rápidamente un artículo interesante que tal vez nos puede dar esta respuesta entonces es un artículo para tratar de caracterizar el nivel de indagación y ellos dicen que no se van a meter no van a responder que es indagación más bien dicen los tipos y vamos a ver aquí esto que sería la indagación que tanto se parece a lo que nos ha propuesto este Rodrigo es una tabla muy clásica y habla de que hay niveles de indagación estos niveles de indagación sería pues uno como tal vez nos educamos siempre nos dicen qué vamos a hacer nos dicen cómo lo vamos a hacer y nos dicen casi casi qué vamos a obtener eso no se quiere y acá sería complicadísimo decir a ver tú escoges qué vas a hacer tú dices cómo lo vas a hacer y tú me dices qué obtienes entonces entonces estos serían niveles de indagación nada de indagación o completamente todo de indagación y acá viene uno muy interesante entonces aquí hablan por ejemplo lo que hay mucho en la literatura indagación auténtica indagación abierta indagación guiada indagación estructurada o nada de indagación los que a mí me educaron así no sé ustedes pues vean por ejemplo el problema de la pregunta entonces si uno revisa cosas como estas pues son las que propone este Rodrigo entonces podríamos decir yo al menos yo me atrevería es que indagación sería como un modelo global de cómo qué hacemos en el aula y ya tal vez si le llamamos STEM es porque estamos haciendo cosas muy particulares donde metemos si quieren ciencia tecnología no hay casos pero esto de indagación se puede llevar a cualquier a cualquier área no necesariamente ciencias entonces sería como un modelo general y podría ser un caso particular lo curiosamente es que como que son contemporáneos el desarrollo de estas ideas pero la gente la verdad no se mete mucho a tratar de definirlos o diferenciarlos listo gracias también preguntan ¿en dónde o cómo puedo meter una propuesta así en un curso más abstracto por ejemplo en matemáticas o en espectroscopía temas que son más abstractos? no tengo idea trabajo en academia porque las clases que yo imparto por fortuna son concretas termo es concreta equilibrio cinética es concreta superficie psicoloides es súper concreta sin sucesidad no se diga no doy clase en matemáticas yo llevé no tengo idea honestamente pero es la academia hay ciertas áreas de las matemáticas si abstractas pero no tanto estadística por ejemplo para mucho para muchísimo y se puede meter casos CTS o la estadística detrás de un caso de análisis CTS por ejemplo ahí sí está clavado y resalto mucho el trabajo no es mío pero lo comparto que están realizando por ejemplo la coordinación de la carrera de química en alimentos con el departamento de matemáticas en donde se están hablando y están empezando a decir ¿qué necesito yo química en alimentos que los estudiantes sepan de cálculo o para qué van a aplicar el cálculo de varias variables o de una variable en química de alimentos ¿no? este pues para qué quiero la serie de Fourier en química de alimentos y entonces dan casos de química de alimentos aplicados a o viceversa matemáticas aplicadas a casos de química de alimentos y entonces le queda al estudiante más claro de para qué necesito saber cálculo bien 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 sabido para hacer ciertos análisis de química de alimentos para entender una reacción de Meillard para diferentes cosas en donde requieres matemáticas ¿no? este y que puede ser muy abstracta la matemática sí pero no porque también puedo darle el aterrizaje en un problema concreto y ahí destaco esta labor de claustro como dice Luis Miguel que están haciendo diferentes áreas de la facultad sí gracias y yo creo que siempre hay siempre hay pues algo ¿no? relacionado o sea seguro tiene una aplicación Rodrigo sí justamente o sea algo similar a lo que decía Rolando por ejemplo una maestra decía que ¿cómo les iba a dar vectores en licenciatura? bueno lo puedes asociar lo puedes asociar a polaridad de moléculas lo puedes asociar a los a los a por qué los los pilotos de fórmula uno tienen que hacer pesas de cuello ¿no? etcétera como pues para asociarlo a algo directamente no solo a una operación ¿no? gracias Blanca Estela pregunta ¿cómo evaluar el efecto que tienen este tipo de estrategias en los alumnos? en mi caso en mi caso particular yo lo que evaluó fue actitudes y ahí lo que tengo es una escala líquida al principio otra escala líquida al final puedo ver si hay un cambio pero es lo que me gustará más a mí de manera particular es lo que escriben lo que dicen ¿sí? uno puede eso que escriben para mí es muy muy importante porque ahí viene una reflexión del estudiante esto es complicado meterlo en una evaluación se puede claro yo creo que debería de estar en una evaluación en una calificación perdón pero si en este caso como son escalas no hay un número hay decir la mayor parte opina por este lado o por este otro lado eso es con respecto a actitudes ¿no? tenemos un reto para hacerlo cuantitativo porque tenemos evaluaciones cualitativas y esas las hacemos a todo lo largo de cláusulas ocio-humanísticas por lo menos en varias asignaturas no en todas o sea todas se evalúan pero no todas se evalúan igual eso es a lo que me refiero pero si tenemos un reto para hacerlo cuantitativo hay ahí un reto y yo también me sumo a lo que dice Luis Miguel lo cualitativo luego nos da muy buen sentido de cómo lo estamos haciendo les comparto rápido hablando de cómo impacta esto en los estudiantes en ciencia y sociedad tenemos un reto con los repetidores porque muy pocos alumnos reprueban en primer semestre ciencia y sociedad pero de los que reprueban ciencia y sociedad muy pocos la pasan en la segunda oportunidad y eso es porque son estudiantes que tienen condiciones muy en contra la mayoría de ellos y que ya van muy golpeados por el sistema y muy ponchados y esta idea de cómo reprueba hasta ciencia y sociedad seguramente no sirve para entonces tenemos tenemos que cambiar ese chip a los estudiantes y es un reto cada semestre es un enorme reto para el claustro les comparto una estrategia que una vez hicimos con un grupo particularmente difícil que no querían leer que no entregaban tareas que estaban muy ponchados lo que hicimos el docente que era mi partner en ese momento y yo es que les dimos un problema a los estudiantes y nos salimos del aula les dijimos nosotros heredamos una empresa ustedes son los técnicos los responsables nosotros no tenemos ni idea yo soy contador y él es administrador la heredamos de nuestros abuelos ¿no? este y somos hermanos y antes hacíamos transformadores para la CFE pero como cambió la cosa luz y fuerza el centro cuando cambió la cosa nos dejaron de comprar transformadores y ahora somos comercializadores de cable eléctrico pero nos heredaron dos tambos de 200 litros que están atrás y tú tienes que deshacerte de esas porquerías porque en dos semanas nos cae una revisión de Semarnati y tenemos que pasar la cioci pidió y nos fuimos y entonces los chicos tuvieron que empezar a pensar como químicos o como ingenieros ¿qué rayos es ese tambo? ¿cómo lo podemos gestionar? ¿qué es lo que tiene? hasta que le dan al tema que tiene ascreles que tiene fluidos eléctricos de cierta capacidad que no los puedes quemar porque te dan dioxinas que no los puedes tirar al caño porque da cáncer etcétera etcétera y tienen que empezar a ver cómo lo voy a gestionar y ese es un caso también profundamente CTS profundamente real profundamente nuestro a lo que ellos se van a enfrentar un jefe que le dice me deshaces de estos tambos de aquí a mañana y me vale como le hagas no es que no te puede valer esas cosas nos va a dar cansar toda la colonia a ti a tus nietos a todos no espérate no es así a lo bestia tenemos que pensar cómo y ahí desarrollamos habilidades de pensamiento de orden superior y una idea de gremio y una idea de un montón de cosas y levantamos el ánimo del grupo y sacamos a los chicos de ese letargo en el que estaban bueno lo comparto muy bien gracias Ramón Ramiro estás por aquí quieres hacer tus preguntas por favor un momento mientras me me acomodo ahora si ya esto bueno lo que se debe es que viene un gran cambio pero dentro de todo esto la pregunta que es para todos quienes le puedan contestar es urge actualizar los planes de estudio cierto particularmente hacer énfasis en el enfoque de impartición de las asignaturas que enseña y para qué con problemas relacionados con el entorno social los programas están muy cargados de temas pero que se necesitan para materias siguientes ¿habría que ser selectivo? pues yo creería que lo que digamos o sea un poco también lo que decía Luis Miguel de hacer academia o sea cierto que se requiere se requiere un cambio de planes de estudio pues yo diría que sí o sea tiene que promover pues que haya más pues multidisciplina o sea que los proyectos sean más multidisciplina disciplinarios y que no nos quedemos simplemente yo doy química inorgánica y pues química inorgánica se acabó entonces el problema es que esas decisiones pues no las tomamos nosotros los profesores esas se toman más arriba y entonces es cómo los convencemos de esto entonces creo que una parte es como un poco lo que decía Blanca Estela pues cómo lo evalúas si logras evaluar que estas técnicas funcionan mejor que las otras pues entonces vamos bien como para ir convenciendo gente ¿no? no nada más quedarnos en el tienes que saber este repertorio de 500 de 500 ítems que a fuerzas te tienes que saber ¿para qué? pues reto saber pero te lo tienes que saber ¿no? entonces sí creo que una manera de ir convenciendo a los que toman las decisiones y que no siempre saben de didáctica ¿no? es justamente del cómo el cómo afecta esto a los alumnos cómo hace que los alumnos puedan aprender más y no solo falta y no solo es de los digamos de los que toman decisiones hay alumnos que no se lo toman a bien tampoco hay alumnos que dicen bueno y yo ¿por qué estoy viendo ¿por qué estoy viendo qué le pasó a un niño cuando tomó agua sucia? o sea eso a mí que me importa ¿no? si estoy en química inorgánica bueno pues porque todavía no lo ves porque todavía no lo todavía no tienes esta visión de abordar los temas como para poder ver más allá del simple hecho de alguien está tomando agua sucia ¿no? las repercusiones cómo se puede solucionar bla 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 entonces es un cambio pues que sí se tiene que dar y el problema yo creo que en educación es que los cambios pues toman pues toman muchos ciclos ¿no? no se pueden dar o sea empezamos mañana todos y ya se arregló el mundo pues seguro no ¿no? pero creo que por el momento lo que se puede hacer pues es esto de trabajar en academia decidir del temario qué es lo realmente esencial lo que realmente importa que los alumnos se lleven de contenido y a partir de ese contenido plantear estas cosas diría yo rápidamente dos cosas completamente de acuerdo algo que nos falta creo como profesionistas es esta materia de ética profesional en ingeniería ya llevan años que la imparten por obvias razones hay muchos problemas asociados con la parte de la aplicación de este conocimiento acá también pero parecería que estamos muy alejados ¿no? entonces nos falta una materia yo diría obligatoria de ética ya hay esta propuesta de la materia para la gente de COFB pero nos hace falta a todos entonces para que además de todos nuestros conocimientos tengamos esta responsabilidad social esa responsabilidad esa ética profesional que nos guíe porque de otra manera parecería que lo único que nos guía es cómo estamos formados en casa ¿no? los valores de nuestra casa y no como comunidad tenemos valores importantes tienen que ser explícitos por ejemplo algo que hacemos en ciencias y sociedades pedirle al alumno que acaba de entrar que hay un código ético el que acaba de entrar ¿cuál es? ¿qué es? ¿cómo debería funcionar la química? ¿cómo va ese código ético tal vez a dirigir sus estudios? y son cosas como no debo copiar debo ser este respetuoso cosas que dices oye qué maravilloso que esa idea los alumnos las tengan ahí ¿no? y se olvida después porque como tenemos tantas asignaturas tantos temas ya no vemos ya no lo aplicamos en casos reales entonces una opción podría ser que haya una materia de ética por ejemplo más adelante en donde esto se refuerza y decir es que esto es parte de lo que somos no podemos no dejar de hacerlo porque cuando tomamos una decisión nuestros valores van implícitos ¿no? lo que dice Rodrigo ¿no? la parte valora es la que decide todo y si no reflexionamos nos puede presionar el patrón de que no ahora lo tiras porque si no te corro ¿no? y hay un dilema hago lo correcto y me corren o hago lo incorrecto y adelante yo creo que sería muy importante una clase de ética pero bueno seguimos con las preguntas dice profesor desorientado ¿qué recomendarían para llevar a cabo enseñanza basada en contextos reales cuidando que se aborde todo el currículo? pues lo que han propuesto Rodrigo ¿no? o Rolando trabajar en academia hacer reuniones de dos academias diferentes porque luego uno no se le ocurren cosas ¿no? y como dicen trabajo en equipo no nada más entre alumnos entre colegas es aprende uno cosas que no aprende le aclaran uno de los conceptos yo digo que ahí sería otro es asistir como decía Rolando actualizarse en estos temas interdisciplinarios transdisciplinarios no tiene que ser un diplomado pueden ser pláticas cursos breves y yo creo que se viene mucha actualización ¿no? de cosas que aparte de las TICs que necesitamos otras cosas que creemos que nos hacen falta y básicamente trabajo en equipo yo digo que de ahí viene de ahí puede surgir mucho gracias Sigfrido pregunta para todos ¿no? ¿cómo distinguir la experiencia pedagógica que se aplica a niños de la pedagogía si se aplican adultos de ya entre 19 y 25 años? a ver bueno Rodrigo primero no no basta basta lo que pasa es que se tiene esta idea de la pedagogía como paideia ¿no? como algo que aplica solo para los estudiantes luego cuando hablamos de adultos hablamos de didáctica que es otro modo de abordar la idea de que un un aprendizaje puede ser significativo puede ser relevante puede ser presentado de diferente manera este de acuerdo con modelos didácticos diversos o modelos pedagógicos diversos ¿no? entonces yo creo que en nuestra comunidad la palabra pedagogía está un poquito satanizada si lo digo la verdad como químicos porque tenemos esta idea de paideia de párvulo de que de que tiene que ver con el niño y no necesariamente tiene que ver con el modelo educativo y yo creo que debemos de empaparnos un poco más que diferentes modelos educativos diferentes modos de abordar los modelos educativos porque a ver lo que preguntaba Ramiro ¿no? le reducimos el contenido pues me da lo mismo que rebuscas o que aumentes el contenido si atrás está el mismo modelo educativo me da lo mismo yo creo que hay que revisar el modelo educativo también también y apostarle dentro del modelo educativo también a los contenidos que son relevantes para que llamamos un profesional ¿no? yo pensaría más en estos términos que en aumentar o reducir la cantidad de conocimientos que se proponen y tal vez lleguemos a la conclusión de que hay que reducir tantito los conocimientos para poder dar margen a las habilidades que es algo que se descuida mucho cuando realizamos planes de estudio todos pensamos en conocimiento pero nadie en habilidades y detrás de todo eso hay modelos educativos llamémosle pedagógicos llamémos este para mí podríamos cambiarle la palabra didáctica en fin para mí es esto lo que hay de fondo y que deberemos entrar a analizar perdón te cedo la palabra Rodrigo yo lo que iba a decir es que un poco tampoco entiendo por qué eso estaría mal digamos o sea creo que como aprenden los niños es una manera muy padre de aprender ¿no? porque aprenden haciendo cosas aprenden claro las cosas que vamos a hacer no son las mismas obviamente ¿no? no vamos a seguir haciendo palitos y rayitas pero pero por qué no aprender a través de experimentar a través de moverse a través de ver situaciones a través de observar creo que es muy valioso de la curiosidad que al final del día es lo que hace un investigador bueno ¿no? o sea porque por ahí seguirse preguntando cosas hablábamos de arte como podemos hablar de ética y yo creo que son las partes que luego terminamos por no ver ¿no? el la la axiología y la y la estética necesitamos recuperar el valor de lo estético porque de ahí viene también buena parte de la imaginación de la intuición de los modelos más potentes entonces yo creo que solo el conocimiento técnico puro no hace un universitario muy bien preguntan en Facebook ¿cómo detectan las debilidades de aprendizaje en los estudiantes? pues lo más fácil sería por intuición ¿no? por experiencia ¿no? pero ya hay muchos estudios ya hay muchos estudios que comentan por ejemplo dependiendo de la disciplina dependiendo del tema en qué se va a atorar el muchacho y eso ya está súper publicado y uno puede tomar esa evidencia esa información y hacer algunas preguntas y decir ah caray mis alumnos también tienen estos problemas particulares ¿no? entonces ya hay muchos estudios eso sería digamos de lo que ya se sabe ¿no? de lo que no se sabe la idea sería ir paso a paso no no evaluar al final por ejemplo si tenemos una actividad que vamos a trabajar una semana irles preguntando ya sea de manera individual pedirles trabajo que lo hagan eso es más trabajo para uno o sea irles preguntando para ver cómo van avanzando en su conocimiento ¿no? entonces la clave está en lo que llaman en la evaluación formativa ¿no? a lo largo del proceso les ayuda a ellos nos complica la vida a nosotros porque hay que evaluar más pero podemos ayudarnos y decir a ver parte de esto yo lo evalúo lo reviso pero parte tú también revísale a un compañero y ayúdame a ver si tú piensas igual que él ¿no? entonces la clave está en ver si están entendiendo diferente mis instrucciones si están haciendo diferente a lo que uno espera la evaluación formativa y hay muchos instrumentos muy sencillos ¿eh? no tenemos que volvernos expertos para aplicar cosas como estas gracias ahora sí tenemos un montón de preguntas no sé si nos va a dar tiempo porque nos quedan como cinco minutos y si las ponen en Facebook con calma Rodrigo, Rolando y yo con calma las vamos ahí respondiendo yo creo que por ejemplo Blanca Estela pregunta en tiempos de pandemia y educación en línea ¿hacia dónde deben orientarse la enseñanza experimental de la ciencia? ¿cuál es su función? yo quiero bueno justamente yo una de las cosas que más me gusta dar en la vida es laboratorio me parece la cosa más increíble de la historia soy fan entonces yo doy laboratorio justo en el Técnico de Monterrey también en el Colegio de Madrid y en el Técnico de Monterrey lo que hice este semestre fue justamente agarrar los objetivos de aprendizaje del curso que era un curso que tenía que ver más con ingeniería y química y pues plantear experimentos hacer que los alumnos planteen los experimentos que pueden hacer en casa y entonces uno creía que pues esto sale todo mal pero al revés sale todo bien ¿no? entonces por ejemplo abordamos problemas como como de viscosidad por ejemplo ¿no? entonces viscosidad pero sí de medir sí de calcular viscosidades sí de mover parámetros sí de determinar por ejemplo cómo cambia la viscosidad de los alcoholes entonces que probaran con diferentes alcoholes por el método del plan inclinado o por el de la esfera o por etcétera y llegan a resultados padres la verdad o sea sí obtienen modelos sí obtienen comportamientos y claro con porcentajes de errores muy grandes no tienen equipos sofisticados increíbles espectaculares como los que tenemos en laboratorios pero de igual manera yo creo que una de las partes más importantes del laboratorio que es el saber hacer el saber observar el saber recabar datos el saber qué hacer con ellos se sigue cumpliendo a través de pues a través de un experimento casero ¿no? llevado claro a un nivel más alto no es nada más de mezclo vinagre y bicarbonato como en la primaria y veo que salen burbujitas y se acabó miro las burbujitas determino el número de moles veo por qué cambió el número de moles etcétera etcétera congreso de la Sociedad Química de México que es un taller de dos horas y justo es la idea de ese taller es ver cómo se puede hacer ¿no? y qué cosas padres se pueden hacer a través de experimentos caseros eso pues muchas gracias yo creo que ya estamos a tiempo les cedo la palabra a Aurora y pues si hay más preguntas y comentarios como dice Luis Miguel las pueden poner en Facebook y Rolando Luis Miguel y Rodrigo a través de mí podría contestar las preguntas Rodrigo no tiene Facebook ¿no? pero yo me pongo en contacto con él para que pueda contestar las preguntas y las tengamos muchas gracias a su asistencia muchas gracias si yo también me sumo a que me manden las preguntas porque yo aunque tengo Facebook no lo uso no es una vía pero me tendré que meter pero si me las hacen llegar yo las contesto con mucho gusto gracias Rolando gracias Rodrigo muy padre todo gracias Aurora muchas gracias muchas gracias por la presentación estuvo muy bien diría que más adelante nos dieran asesoría sobre todas estas técnicas sobre todo para los que somos jóvenes con mucho gusto gracias muy bien verdaderamente es un tema que tenemos que seguir discutiendo es una los tiempos están cambiando yo no sé podríamos empezar a cantar ¿verdad? y necesitamos prepararnos necesitamos estar con las herramientas por lo menos las más básicas para poder defendernos como profesores es decir nosotros tenemos que llevar adelante un proyecto muy importante que es el de la UNAM y todos los otros profesores que estén aquí que no sean de la UNAM es un proyecto educativo para las próximas generaciones entonces si es algo en lo que tenemos un asunto pendiente y tenemos que empezar a pensar en formar estos grupos colegiados a formar equipos de trabajo aunque no sean oficiales no necesitamos que nos coordinen desde arriba el propio entusiasmo de hacer algo por lo que ya sabemos que está sucediendo estamos cambiando el rumbo del planeta con la pandemia con el cambio climático etcétera y nosotros somos químicos eso nos compete muy bien los invitamos entonces para la próxima sesión en donde nos van a despejar muchas dudas tendremos invitados de invitados a la coordinación de planeación y sabremos de todas las herramientas TIC que tenemos disponibles en la facultad de química y bueno pues sin más espero que todos ustedes hayan estado pues asombrados y muy contentos de participar en el seminario de ahora y por favor prendan sus cámaras nos despedimos y nos vemos la próxima semana sale pues saludo buen fin de semana saludo saludos a todos bye bye gracias cuídense mucho cuídense mucho todos un abrazo cuidados adiós Cristi verónica saludos gracias maestro Luis Miguel cuídense mucho Luis Miguel cuídense mucho Orlando León gracias Carmen ¿cómo estás? que estén muy bien y muchas gracias por todo mucho gusto Erika Rosalinda Miriam hasta luego gracias muchas gracias hasta luego voy a detener Gracias.